Señora Gobernadora, hemos visto en muchos pueblos, ahora mismo en el caso de Montecristi, Dajabón, la situación de hecho de que se está robando mucho, hay inseguridad. En el caso de Santiago Rodríguez, aquí está pasando lo mismo, se dice que son bandas que andan integradas, que están acabando, se está robando bastante. Santiago Rodríguez, no vamos a decir que esté en cero, pero es muy, muy, muy escaso el asunto del robo. Entre otras problemáticas que hemos podido observar, estamos siempre asistiendo, trabajando en coordinación con las demás autoridades y hasta ahora eso se mantiene, que no puede crecer en vista del seguimiento que damos las autoridades. Conocemos que estos son pueblos fronterizos, ¿no es verdad? Correcto. Quiero hacer una pregunta, y que el mismo presidente ha hablado sobre la situación del tema haitiano, ¿no es verdad? ¿Cómo usted ha podido escuchar o notar, usted ha escuchado quejas de la gente, del tráfico documentado por la frontera? ¿Cómo va esa situación en toda esta zona? Nosotros mismos la hemos vivido y la seguimos viviendo porque no estamos estables en una silla en el salón de la gobernación, estamos de extremo a extremo caminando y vemos el abuso y hay que hacer un llamado especialmente. Nosotros las gobernadoras, yo estoy diciendo que nos vamos a reunir para analizar esta problemática que envuelve las tres provincias de la región noroeste, fronteriza, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón. Y también, ¿por qué no?, con la colega Daisy de Mao, porque este tráfico de haitianos que se está viviendo a cada día y a cada hora de la noche, pues hay que detenerle, hay que disminuir, porque aquí el legal tiene derecho a caminar, pero el ilegal, igual como hacen los dominicanos cuando se van por frontera a Estados Unidos, hay que menorarlo también. Pero nosotros nos corresponde mermar esta parte porque en verdad nos está haciendo daño. Cuando un haitiano de eso ve la parte de seguridad militar, lo que tiende es a correr sin importar por dónde va a cruzar, caso como ha ocurrido en este fin de semana. Pero vamos a mutarnos, vamos a responsabilizarnos, porque muchos necesitan las manos de obras de los nacionales haitianos, pero búsquenlo legal, búsquenlo, que no le traiga problema a ustedes, como también a las autoridades, que desde que hay una situación de uno o dos, de lo que sea, de una vez le caen encima al gobierno. Y nuestro presidente es el número uno en que se le busca la salida a esta situación que hoy está cargando el pueblo dominicano. Y las manos traicioneras, hay que agarrarlas y hay que detener esta situación que está viviendo la parte alta de la provincia de Santiago Rodríguez, Sabaneta, Villa y Noción. Algo que preocupa al país, en este caso estos pueblos del noroeste, no solo la excepción, los incendios forestales. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto en los últimos tiempos, porque esto ha existido siempre, pero el abuso ahora en gran magnitud no lo habíamos visto ni conocido lo que es los incendios forestales. Y es por eso que el viernes hicimos un recorrido con una comisión de senadores y también el procurador del medio ambiente, los ambientalistas, representantes de la universidad, y da ganas de llorar, porque es un desierto prácticamente que pudimos ver de la piña de Villa hacia adentro, la pionía. Y eso no es una sorpresa, sino es una realidad, y estamos seguros que los mayores incendios son provocados. Ahí inmediatamente dije que tenemos que convocar a los dueños de parcela, porque debemos de hablar, y debemos de hacer un compromiso provincial con los propietarios, y también la vigilancia que hay que armar, porque el que aquí, el que la hace, la va a pagar. No estamos parando, dejar, seguir pasando esto, como que nada me duele, sí nos duele, porque cuando hay desaparición de las aguas, de los ríos, pues tiende a que nos, reunirnos todos, para buscar una solución al problema.